La deferencia de atendernos el doctor Tomás Farini Dugan, que es letrado en estas circunstancias de quienes han querellado contra el gobierno de Venezuela, justamente por lo que yo decía, por algunos delitos de lesa humanidad que no tienen prescripción a nivel internacional y además hay tratados de los que Argentina ha adherido con rango constitucional que le habilita a formular las acciones que se desarrollaron. En total, Farini Dugan, Mario Nacino, yo los saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Bien, bien. Corríjame si he dicho algo que esté fuera de lugar, pero cuéntenos cómo fue que se inició esta querella que usted llevó como patrocinante indefinitivamente. Estamos hablando de los pedidos de detención que finalmente salieron por parte de la Justicia Argentina, tanto de Maduro como de uno de sus principales abriláteres. Y Osado Cabello, exactamente. Y 30 funcionarios más de su gobierno. Sí, mire, les comento. Hace un año y medio, más o menos con Waldo Wolf, habiendo advertido que se estaban cometiendo delitos de lesa humanidad de manera sistemática en contra de la población civil en Venezuela, decidimos hacer esta denuncia con motivo de la cumbre de la CELAC, donde había sido invitado Díaz Canelo, Ortega y Maduro a venir a la Argentina. Con nuestra denuncia logramos que Maduro no venga, decidió no venir en función de la denuncia que habíamos presentado. Trabajamos, fuimos aportando mucha prueba que demostró la forma en que se cometen los delitos y demostramos algo que es muy importante porque para que se abra la jurisdicción universal, que ahora voy a explicar eso, era que hay un requisito que es que en el lugar donde se cometen los delitos, estos delitos no son investigados. Eso se probó con muchos testimonios, con fiscales, jueces que fueron perseguidos en Venezuela por querer investigar delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno y por un montón de gente que fue torturada, que fue secuestrada, parientes de gente que fue ejecutada en diferentes oportunidades, en distintas circunstancias, es decir, en marchas o dentro de las prisiones. Bueno, en fin, esto se acreditó de manera tal que logramos abrir la jurisdicción universal. Usted sabe que el derecho argentino está estructurado, todo el derecho argentino, sobre un principio que es el de territorialidad, que lo que dice es que a mí me corresponde la ley del lugar donde cometo el derecho. Es decir, cuando mato a alguien en Uruguay, me juzgan con la ley de Uruguay, yo cuando mato a alguien en Argentina, me juzgan con la ley de Argentina. Pero en la Constitución Nacional hay un artículo que habilita a los jueces argentinos a investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero por extranjeros contra extranjeros, es decir, todo lo opuesto al principio de territorialidad. Pero es una excepción absoluta. Se ha abierto muy pocas oportunidades, bueno, logramos demostrar que en este caso se daban justamente los requisitos que eran que se cometían violaciones sistemáticas por parte del gobierno venezolano en contra de la población civil con el objeto de generar terror, terrorismo de Estado, y esto se hacía en un lugar donde era imposible que se investigaran estos delitos porque precisamente el Poder Judicial venezolano está absolutamente neutralizado por el Poder Ejecutivo. Exactamente. Y bueno, con eso logramos probar que se abriera la jurisdicción universal y después de eso yo pedí la declaración indagatoria y las detenciones. El juez no lo, digamos, entendió que debía juntarse más prueba. Yo advertí que había prueba que no iba a llegar nunca a la causa, porque estaban librando exhortos a Venezuela para que Venezuela conteste información que hacía la imputación, no sea una cosa imposible, porque quienes manejan Venezuela no iban a permitir jamás que se informe de la llegada. Por esa razón, la Cámara, alegué ante la Cámara, llevé testigos ante la Cámara que declararon, hicieron unas narraciones muy, muy terribles de todo lo que habían vivido y logramos que se dispongan estas capturas. Es un fallo histórico porque creo que nunca en el derecho argentino se había logrado que se disponga la detención de un mandatario extranjero y de todos sus integrantes de su gobierno, y probablemente a nivel mundial probablemente también sea así, porque solo la Corte Penal Internacional dispone de este tipo de órdenes de captura. Así que bueno, aquí está. Ahora que el juez se lo ha pedido a Interpol, Interpol tiene que interponer las alertas rojas, supone. Sí, esta es otra batalla que hay que dar, no va a ser fácil que Interpol anote en alertas rojas, en algunos casos sí va a ocurrir, pero en el caso de Maduro es difícil porque por la Convención de Viena, al ser un mandatario extranjero en principio está amparado por inmunidades, pero nosotros vamos a discutir esta cuestión porque para empezar no es un mandatario extranjero que resultó como consecuencia del voto del pueblo, sino es un mandatario extranjero de facto porque usurpa el poder sobre la base de haber perdido unas elecciones que no reconoce y se mantiene mediante actos de terror para quebrar la voluntad del pueblo. Entonces esa es una de las razones. Y otra de las razones son los antecedentes que tenemos en la causa AMIA, donde yo también fui abogado, donde se logró la anotación de alertas rojas en contra de los principales dirigentes del gobierno iraní. Yo le iba a preguntar, y me iba a recordar algo, porque el público se renueva, ¿no es cierto? El doctor Fahini Nugan, entre otras cosas, es el dictado patrocinante de familiares y amigos de las víctimas de la AMIA. Y uno de los temas que también ustedes vienen proponiendo, que ya creo que tiene estado parlamentario de la posibilidad de juzgar en ausencia, y yo justamente le iba a hacer el paralelo, ¿no? ¿Qué paralelo tiene este pronunciamiento de la justicia, sabiendo que justamente no iba a colaborar la justicia venezolana, que está totalmente cooptada, con el pacto con Irán, que sabíamos que también los iraníes no iban a ni juzgar, ni entregar, ni nada por el estilo, a quienes fueron indicados como los responsables intelectuales e incluso materiales del atentado tanto a la embajada como de la AMIA, doctor. Exactamente, y además, bueno, hay un eje, porque Venezuela está firmemente apoyada en Irán, y muchas de las cosas que ocurrieron para que ese memorándum tramposo y peligrosísimo que atentaba al presidente contra las alertas rojas pudiera ser firmado, se hizo a través de Venezuela, es decir, Irán utilizó la intermediación de Venezuela y hubo una cantidad de negocios entre Venezuela y Argentina, muy probablemente vinculados a ese pacto, que en algún momento espero que se investiguen. Pero, como decía, hay un proyecto de ley para precisamente ambos casos, es decir, para los casos de terrorismo y para los casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, que ese juicio en ausencia, que permitiría el juzgamiento, tanto en el caso de terrorismo, por ejemplo, de la AMIA, a pesar de que no se cuente con los imputados, porque por supuesto no van a ser extraditados nunca de Irán, o en el caso este, en el de Venezuela, donde si logramos las alertas rojas, muy probablemente los imputados, Nicolás Maduro, Diosado Cabello y demás y compañía, no van a abandonar Venezuela y por lo tanto no van a ponerse a disposición de la justicia argentina, pero si hubiera un juicio en ausencia, ese juicio podría continuar y lograrse sentencias pese a la negativa de los imputados a presentarse, ¿no? Doctor, muchas gracias por estos minutos. Queríamos realmente amplificar este tema porque nos parecía que en estas circunstancias, en este marco internacional, que también conflictivo, acabamos de tener un encuentro con el doctor Carlos Ducau, justamente en una jornada en la cual se ha puesto en un plano más todavía grave el conflicto del Medio Oriente, y con las conexiones que usted bien dijo, tiene estos casos, Venezuela, Irán, estos triángulos del terrorismo, la verdad es que una cosa tiene que ver con la otra y queríamos tener justamente su voz en esta jornada. Gracias por habernos acompañado, doctor. Muchas gracias a usted por habernos llamado. Buenas noches. Bueno, no sé, ahí estaba el doctor Tomás Farín Lugan, que es letrado patrocinante, como quedó dicho, de quienes iniciaron esta causa, que ha sido, o ha tenido sentencias favorables por parte de la justicia, pidiendo la detención de Maduro y de Diosdado Cabello. Gracias. Gracias.